La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días No me olvides ser don jueves, no va a partir de la luz Y al cambiar el que no fue, no me olvides ser don jueves Y a los que han abierto en su lugar No me olvides ser don jueves, no me olvides ser don jueves ¡Gracias! 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 ¡Gracias!